Se fue el boni, tierra, la botó, la metió a Bánica, viene para la goma, viene el tiro, tierra Bien Winter Ball, pero existe, el batazo por tercera, el disparo fuerte de los Un de los 2.90 en OVP, el batazo al central que viene buscando Ver cómo puede tomar boleto, el batazo peligroso que viene buscando el gendero central, se tiró de cabeza Vuelve otra vez el zurdo Ficheo, tocó ahora sí, viene hacia adelante Brujan y no puede Y trabajando González, contacto, profundo el jardín derecho El batazo, buena la bola, es zona buena, se abre zona foul, allá está cortando el jardinero derecho, va para tercero, el corredor, viene el tiro y está llegando con triple Se fue Mauneuri, swing a la nada, allá va el tiro Está bien colocado, claro está He rodado lento por tercera, el disparo a la goma Suicidado Claro que quiero Se fue hacia atrás la pelota Hanson dobló duro, pero obviamente Juega en contra, porque cuando tú no estás bien, mientras tanto el batazo profundo que está buscando el jardinero izquierdo de espalda, no puede la bola, está rebotando contra la pared Allá va Lewin Díaz para segunda y está llegando esta serie, ese empate a dos El lanzamiento, swing a la nada ¡Suscríbete al canal!